¿Cómo ese compromiso que desde la iglesia va animando con las comunidades para que a través de ella podamos llegar al gobierno nacional y podamos entonces así animar ese compromiso de trabajar por el bien común? Justicia, solidaridad, reconciliación. Entonces, ¿cuán importante es eso? Ustedes, queridos comunicadores, han escuchado ya con algunos aspectos de esos mínimos de reconciliación. ¿Qué podemos valorar? ¿Qué podemos destacar para que haya un mayor compromiso de nosotros y de nuestras comunidades? No, señor. ¿Qué método tiene que cambiar para recaudar toda esa información y presentarla a los gobiernos como una propuesta de que se consiga en buscar esa reconciliación? Como está aconteciendo, como ya aconteció en Yopal, se ha hecho en muchas regiones que era un acercamiento, un diálogo, escuchando a diferentes líderes y allí, en ese sentido, sacar unas conclusiones de manera que podamos presentar al gobierno nacional. Las hemos escuchado ahora en esos mínimos. Entonces, ¿qué valoramos de ellos? ¿Cuáles son esos mínimos? Los hemos nombrado en todo ese papel que hemos destacado allí cuando hemos hablado de ese mínimo de una política de reconciliación y de paz, la equidad como acceso a los derechos para garantizar una vida digna, la reforma agraria, la transparencia y el control en el uso de los recursos, la construcción de un país desde la diversidad regional, la democracia y participación ciudadana, la inversión del Estado en torno a la equidad nacional, la celeridad procesaria y el mejoramiento de administración de justicia, el tema de migración y frontera, la educación como eje central y todos estos proyectos que nos animan a seguir esta tarea. Ahí se pueden nombrar muchas cosas, pero el problema no es solamente identificar y nombrar, sino cómo comprometernos en esa tarea. Monseñor, como ustedes han avanzado, han hablado muchos años con el tema y ahora lo hacen, en este caso, con el gobierno de Cabo Pérez, que van a entregar las recomendaciones próximamente, pero hay temas muy puntuales. Conocen ustedes, obviamente, guardan mucha prudencia. En este caso, el gobierno que han hablado con el ELN, por ejemplo, el gobierno sí lo hace más públicamente. ¿Qué experiencia les deja eso de conversar con el ELN? En este caso, sobre ese discurso armado, han negociado en muchas oportunidades, no han podido, no pudo ni tanto en los demás gobiernos. ¿Qué se puede anunciar hasta que ustedes pueden contar con el tema del ELN? Sí, a ver, con el ELN y con todos los grupos, el papel de iglesia es servir de puente de comunicación, para que entendamos que, claro, que hay debilidad, hay afán en el poder, el tema de las armas y el dinero, el narcotráfico que permea todo eso. En una palabra, es ese afán de dinero, esa corrupción que ha llevado a que vivamos como cada día en más violencia, en más distanciamiento. Entonces, ¿cuál es el papel de iglesia? Simplemente, esa presencia de iglesia, no solo a nivel allí en Cuba o en otros sitios, sino casi que en cada región. La iglesia como tal, o sea, no solo sacerdotes, muchos catequistas, muchas personas hacen allí de puente para dialogar y, ante todo, para buscar como que se desarmen esos corazones y esas acciones que están atacando contra la dignidad de la persona y que acepten entrar en una sana convivencia para ello. Entonces, claro, es muy difícil yo decirle ahora, queridos comunicadores, mire, ya se avanzó en esto o aquello, se está en un diálogo. Yo diría, a ver, hay cosas delicadas, en el sentido de que, sí, claro, que se busca un diálogo, un acercamiento, pero dejar el poder no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, en esa fase de poder, como que impide como llegar a los dos. Pero yo creo que vamos avanzando y yo creo que nos toca recuperar mucho nuestra institución familiar, nuestra institución educativa, nuestros compromisos para que, si hay una verdad, logramos justicia y reconciliación. En el departamento de Cazanare se realizaron tres talleres, especialmente en los municipios de Villanueva, al sur del departamento y al norte del Cazanare, en Paz de Ariporo y en el centro de Yopal. Allí participaron líderes de diferentes sectores sociales, líderes sociales, víctimas, también docentes, agentes de pastoral social, sacerdotes, también hubo una participación de la juventud. Y se les hizo la pregunta sobre estos mínimos de reconciliación y paz, qué era lo que los cazanareños aspiraban para vivir en una paz en el territorio, pero también se lograron recoger algunas conclusiones que ayudan a fortalecer este trabajo de la Iglesia colombiana gracias al apoyo de la Comisión de Conciliación Nacional. ¿Y cuál es el objetivo? Buscar que muchas personas afectadas por la violencia, por los diferentes conflictos que se presentan en el territorio, también tengan una luz de esperanza de cómo trabajar por la paz en el territorio y buscar integrar ese compromiso social a ustedes, los comunicadores sociales, por llevar ese mensaje también de a veces de esperanza a la vida. Y es ir cerrando también las brechas al conflicto en el territorio. Albeiro, perdón un momentico, Albeiro, ¿recuerdas, por ejemplo, en esa tarea que hicimos de acercamiento y de la memoria histórica aún? Cuando uno escucha a la gente y veía esas experiencias de querer salir adelante, ¿sí? Hay muchas fundaciones y otras. ¿Recuerdas al menos un ejemplo de ello, por favor? Uno solo, que nos ha ayudado a salir adelante. Con la Comisión de Conciliación Nacional se hizo un trabajo interesante en el municipio de Aguazul, especialmente en la comunidad de Monterralo, donde se visibilizaron algunas problemáticas y unos hechos emblemáticos que sirvieron de insumo inclusive a dos documentos que ya la Comisión de Conciliación Nacional los tiene y que ayudan también a fortalecer esta pedagogía de la paz en el territorio. Fue una participación de la diócesis de Yopal y también con diferentes actores sociales que nos permitieron llegar a cada uno de los hogares y a muchas víctimas del departamento y visibilizar sus experiencias. Este contenido ya está también, digamos, configurado en algunos documentos de la Comisión de Conciliación Nacional. A su vez, en esta escucha con comunidades y más que comunidades, con algunas personas que hemos logrado allí acercarnos y esto, ha habido también encuentros aún en el INPEC, ayudando en la evangelización de internos de la cárcel, haciendo talleres, para que todos como que tomemos conciencia. O sea, ¿soy un actor de paz o soy un actor de violencia? ¿Qué elijo? ¿Elijo luz o elijo oscuridad? ¿Elijo el camino de la verdad o de la mentira? Claro, de pronto, y yo soy a veces un pequeño crítico, porque a veces digo, en los noticieros todo es negativo, todo. A veces hasta cuando voy a Colombia, perdemos y también es negativo, y dicen, ay, carajo, pero que hay positivo entre nosotros. Entonces, me gusta siempre eso. Entonces, me gustaría que tanto escuchemos alguna otra inquietud, y luego, qué rico, que digamos, hombre, nuestra esperanza hacia dónde camina. Pero escuchemos uno o dos más interrogantes, y ahí trabajamos los otros. Bien, pues, bueno, señor, primero, por invitarlo, porque el cristianismo de la iglesia siempre ha sido fundamental en el tema espiritual, y por lo que yo, en este punto, que se me ha planteado, que es mucho más allá del tema material, es por respeto a nuestro pensamiento, la antigüedad, la galicia, el libro de Dios, que todos los estudiantes es mucho más, pero más allá de ese tema, de ese tema, yo creo que la iglesia ya lo viene haciendo, y durante mucho tiempo, qué factor titulante tiene todas estas experiencias en el gobierno nacional. Porque pueden decir, simplemente, que fue muy bonito y muy chévere, pero hasta ahí quedó. Eso ya lo sabíamos, señores. Eso ya se pegó en el proceso de paz. O sea, ¿cuáles son los instrumentos legales, los instrumentos que hacen, que insta la voz, que se pierde el papel, y que sea realmente relevante, pues, corresponde a que la iglesia no ha venido haciendo ya desde mucho tiempo atrás, no fue lo que yo. A ver, yo le voy a hablar de dos pequeñas cosas. La primera, este trabajo que estamos haciendo de las comunidades, se saca ya, un insumo como tal, que se va a presentar al señor presidente, y a través de él, a todo su equipo de trabajo, para que en el plan de desarrollo incluyan compromisos serios. Lógico que allí, ya cada uno de nosotros, como colombianos, vamos acompañando. Fíjense que cuando un candidato se presenta para ser elegido, tiene todo un plan de gobierno, ¿no es cierto? Y hace unas propuestas muy bonitas. ¿Qué seguimiento le hacemos? No te dicen nada. Criticamos todo el tiempo, pero no hacemos seguimiento en su plan de desarrollo. Entonces, aquí va esto para el señor presidente y para el equipo de trabajo, y en el compromiso de todos. Segundo, desde nuestras pequeñas comunidades, ¿qué acciones podemos hacer? Le cuento la experiencia de un hermano obispo en una pequeña comunidad. Él le propuso a la gente, cambiemos coca por café. Deje de sembrar coca, sembremos café, y le hacemos la negociación. Y está transformando toda una pequeña comunidad. Ah, pero eso es un pedacito nomás. No importa. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Nació con cuántos líderes? ¿Nació con 20 mil? ¿Con 100 mil? No. Comenzó con un líder llamado Jesús, que comenzó a ir allí, comunicando, anunciando. Entonces, allí está la tarea, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que sí es posible. ¿Qué podemos hacer en Yopal? ¿Qué podemos hacer en Casanare? Fíjense que ya vamos identificando muchas víctimas. ¿Y cómo vamos acompañando? ¿Cómo será posible? Y le comparto finalmente una frasecita que a mí me fascina del Papa Francisco en su documento Fratelli Tutti. Y él dice, si logramos tener tierra, techo y trabajo, las famosas tres T. Tierra, techo y trabajo son caminos seguros para la paz. ¿Qué nos falta eso? Porque estamos todas sin justicia escala, pero bueno, hay que ir trabajando. Por favor. Y independientemente si el presidente Petro toma ese documento y lo aplica y sale en la política pública para realizar acciones, la iglesia va a iniciar un trabajo independiente con sus comunidades para escuchar, para entendernos, para tener una pedagogía de reconciliación. La iglesia sigue trabajando desde cada jurisdicción eclesiástica, desde toda la pastoral social, porque no olviden, nosotros tenemos unos pilares muy concretos en esta tarea. La primera es vivir la comunión, o sea, animar que somos una sola comunidad y que tenemos que querernos unos a los otros. Segundo, hay que evangelizar, o sea, hay que educar. Educarnos solo en la fe, educar en todos los campos. Tercero, se celebra ese ministerio de fe. Tercero, cuarto, se sirve desde la justicia, o sea, con caridad. Y toda la iglesia sigue haciendo presencia, sigue trabajando, sigue animando algunas propuestas para ello. Algunas son muy pequeñas, pero van marcando, otras pueden ser más grandes. Propuestas pequeñas. Entonces, hicimos un ejercicio de animar comunidades para que tengan allí en sus casas y en sus hogares las huertas caseras. ¿Y eso para qué sirve? ¿Sí? ¿Pero cómo que para qué sirve? Cuando la gente entiende que su tierra, su pedacito le da algo y le ayuda a su alimentación, eso ya genera un cambio. Entonces, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Es el Congreso. No solo nacional, claro, son nacionales sonarán muy bonitos. ¿Qué caso hagan o no? No sé. Pero seguramente que le va a llegar. Y estoy seguro que el presidente va a escuchar y va a tener en cuenta a ellos. Y si no, habrá que exigirlo. Las marchas y todo esto, habrá que exigirlo. Decirle, bueno, bueno, a ver, según el objetivo vamos a hacerlo. Pero lo otro es el trabajo ya desde la pequeña comunidad. Por eso me gustaría que si escuchara, si de parte de ustedes, perdónenme, es que estoy nervioso, pero no importa. Pero de parte de ustedes me dicen, no señor, ¿por qué no tres cositas que pudiéramos hacer nosotros como comunidad y seguir avanzando en ello para salir adelante? ¿Quién pueda? Bueno, señor, muchas gracias. Pues ustedes han hecho un trabajo importante para recopilar esos ocho mínimos que se estarán dejando a consideración de los gobiernos locales, regionales y nacionales. ¿Cuál es el trabajo que continúa? Ya ustedes recopilaron la información, hicieron en Catanares 80 entrevistas, testimonios. ¿Qué sigue, por ejemplo, en este momento? Lo que sigue es, o sea, primero, a nivel nacional le entregarán a un sello allá. O sea, a nivel ya local, seguiremos viendo todas estas estrategias de acción social que van acompañando las comunidades. Desde la evangelización y cómo buscamos caminos para ir, para seguir escuchando y para seguir comprometiendo, ¿no es cierto? En esta tarea. Si logramos cambiar esa conciencia a veces tan débil y tan apegada a las cosas materiales, podemos ir superando. Si yo digo, yo puedo compartir, yo tengo tiempo para el otro, entonces, qué bueno. Permítanme, yo creo que la palabra de Dios nos da unas claves. Ustedes conocen muy bien la parábola del buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Recuerden que tres pasaron por el lado del que quedó tirado a la calle. Un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Cuál se acercó? ¿Quién se acercó? El samaritano, ¿sí? Y que era como que el primero tenía que ver con él. Y sin embargo, se bajó de la cabalgadura, se acercó, le ofreció una ayuda, lo escuchó, lo llevó en su cabalgadura y lo llevó a un sitio para que lo cuidaran. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Cuánto me preocupa el otro? Ese vecino, ese hermano más débil, ese niño y todo. Errores hay muchos, dificultades muchas, retos los que quiera, pero a ver, ¿cómo nos comprometemos? Desde mi experiencia personal, desde mi experiencia familiar y ya comunitaria. También aquí, ya bien con los alcaldes, ya bien con el gobernador, ¿qué estrategias sigamos buscando para ese bienestar de los hermanos? Una invitación final, considero, para las familias. Muchas personas van a ver estas transiciones que estamos haciendo y hay algo bien fundamental. Nada se puede si no hay una base fundamental en la familia, en la formación. Ese mensaje que presenta la iglesia para que los padres también seamos responsables en la formación. Sin duda, queridos comunicadores, la familia es educadora y ante todo es educadora en la fe y en los valores. Tenemos que volver a recuperar esa identidad, esa institucionalidad para que siga haciendo la familia esa escuela donde unos a otros nos acompañamos, nos animamos. Qué bueno el testimonio, qué bueno. Yo siempre lo digo, cada día, cada día le doy gracias a Dios por mis papás. Ya murieron, pero le doy gracias por ellos, por mis hermanos. Porque allá aprendimos a amarnos, a compartir, a perdonar, a entender cómo era el otro. Muy distintos todos. Ustedes me lo han escuchado. Apenas tuvimos 11 hermanos, solo 11, pero allá aprendimos eso. Entonces, qué bueno, porque es la familia la que ha sido, la que es y la que debe seguir siendo ese pilar en ese compromiso de educar y con el ejemplo de cada uno de nosotros. Si recuperamos familia, recuperamos muchísimo. Muchísimo. Cambia todo. Pero bueno, ese es el proceso. No le dejemos adelante en la institución educativa. También hay que educar. Pero también hay que mirar para que cada uno tenga lo necesario. Entonces, vamos adelante. Si bien pueda, ¿quieres? Bien pueda. Según el acuerdo de la institución de la institución, ¿cuáles son los métodos cortos, mediano o largo plazo? El 23, 24, 25 de noviembre de este año en Bogotá se va a hacer la entrega del documento al gobierno del señor Gustavo Petro para que la iglesia que ha generado puentes pueda decirle, mire, estos son los mínimos, que pueden ser 8 o 10, eso depende, ¿cierto?, para hacerle la entrega. Luego de eso, hay que hacer un seguimiento, acompañar al gobierno para que eso que la iglesia nos ha ayudado a construir se vaya cumpliendo. Ahora, y lo tercero es, Gustavo Petro ha dicho públicamente que está de acuerdo y ha escuchado a la iglesia que coopere, ayude en este tema de la paz total. Entonces, digamos que tenemos tres puntos muy importantes para que seamos, no protagonistas como iglesia, sino que entre todas podamos llegar a construir el inicio de una paz que necesitamos todos los colombianos. A mí me llamó la atención en un momento en el que encontraba algunos actores y decía, para nosotros es muy importante la presencia de la iglesia. Alguna experiencia alguna vez en la vida, en mi ministerio sacerdotal y episcopal, caminando por unas comunidades, no era aquí en el Castanare, me encontré con unos grupos y alguno de ellos, un jefe, me dijo un día así, directamente, señor obispo, nos alegra mucho tu presencia, me dijo, gracias porque estos sacerdotes que están aquí son signos de comunión, son signos de ayuda a las comunidades, escuchan, están atentos. Oiga, que a mí un dirigente o un jefe me diga eso sin conocerme, me dijo, finalmente, agradezco esa presencia de iglesia y nosotros siempre estamos dispuestos a decir, dispuestos a ver, ustedes se entenderán, pero como dicen, siempre deseamos estar allí acompañados y que podamos seguir adelante. Entonces, ahí, entregaremos el documento, ojalá. Segundo, acompañaremos el seguimiento, ojalá sea posible seguir adelante. Tercero, bien, el compromiso personal, pequeñas comunidades, pero también a nivel nacional, seguiremos asistiendo a estos diálogos, a ese acercamiento a las comunidades para que encuentren una voz. Escuchar es muy importante, escuchar al hermano y luego caminar con él. Y culmino con esto, el Papa habla de sinodalidad, importante, sinodalidad, no olviden, sinodalidad es caminar juntos. O sea, ¿qué sabe usted? Que sé yo. ¿Qué te escucho? Usted tiene esta inquietud, yo te escucho, podemos caminar juntos y vamos juntos buscando unos caminos, o sea, o vamos buscando estos medios nuevos para alcanzar la felicidad, para alcanzar esa conquista de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.